Voy a pedir una licencia. Bombazo de última hora, esto acaba de anunciarlo el presidente Bukele. Va a renunciar a la presidencia y ha pedido meter presos a todos sus ministros que sean mafiosos, vea esto. Y es que hace unos minutos el presidente Bukele acaba de anunciar que va a renunciar a la presidencia en unas horas, ya que va para la reelección y debe dejar de ser presidente. Pero en este mismo anuncio le acaba de pedir al fiscal general en plena televisión que investigue a todos los ministros de su gobierno y que meta preso a todos los que están haciendo corrupción. Ya que el presidente Bukele no quiere que más años adelante lo recuerden como un presidente mañoso o que sus ministros fueros corruptos, así que ha pedido que el fiscal meta la prisión a los ministros que les encuentre actos indebidos. En primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado, entonces vamos a poder hacer esto o lo otro y va a ser al revés. en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras. de lo que de aquí para atrás y por supuesto de aquí para adelante. De hecho, como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano Ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el Fiscal General que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, Mirio, ¿tú no le temes a la muerte? Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en 100 años, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, lo más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos. Pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo. Porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo. Y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones. La Corte de Cuentas, la Secretaría de Auditoría. Pero principalmente la Fiscalía. Porque la que tiene los dientes. No la multa, ni la complementaria. No, no, no. ¿Cómo se llama? Las observaciones. Carta administrativa. Carta de gerencia. No, esposas. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC. Centro de confinamiento de la corrupción. No es bro. Queda cerca del SECOC. Porque aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo. Otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño. Hay muchos que han sido leales. Trabajadores. Pero eso no les da ninguna licencia. Para tocar el dinero del pueblo. Porque no es dinero mío. Si fuera mío, usted puede decir. Mira, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar un poquito de eso. Bueno, si fuera mío. Pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo a no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío. Y yo no puedo dar lo que no es mío. Entonces yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se los quiero decir a ustedes, aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después. Pucha, que el presidente me dejó abandonado. Dejó que me metieran a la cárcel. No, no, le estoy diciendo en la cara. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar en la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal. Son los fiscales que están a su cargo. Y lo bueno es que, a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio a la Asamblea Legislativa, en el caso de estos órganos ejecutivos no es necesario porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tienen fuego. Por si alguien pensaba, no va a estar el presidente. La otra es que vamos a un proceso electoral. Y como todo partido de gobierno, eso pasa independientemente del candidato. Cuando Arena gobernaba, iba otro candidato, pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían de estar trabajando. Igual el FMLN, etc. Pues aquí toca trabajar siempre 24-7 y dar más del máximo. Aunque alguien diga que es un imposible físico, pero hay que dar más de lo que más se puede, de lo que supuestamente es el máximo. Porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección. El vicepresidente y yo, nada más, el 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Nada más, nadie de ustedes va a la elección. No es que, ah, no, hombre, sí, el presidente, y haga, no, y aquí vamos todos, no, 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 es que los que vamos a la elección somos nosotros dos. Uno, dos. Todos los demás no van a la elección. Nadie va a votar por ustedes. Entonces, ¿cuándo es su elección? El 30 de mayo del 2024, ese es el día de su elección, o unos días antes, pues. Porque ahí es donde se va a ver a quién se va a poner en cada cartera. Obviamente, puede ser el mismo, pero no es que se va a quedar, es que se va a volver a elegir. Pero, si alguien no lo eligen de nuevo, no se sienta mal. No lo destituyeron, se terminó su, su periodo. Simplemente el 1 de junio del 2024 inicia otro gobierno. Habrán algunos que van a estar en ese nuevo gobierno, y habrá otros que no van a estar en ese nuevo gobierno. Y entonces el 2024 inicia un nuevo gabinete. Ah, presidente, pero yo quisiera hacer parte de ese nuevo gabinete. Bueno, para ser tomado en cuenta en ese nuevo gabinete, tiene que sobresalir. El que haga algo ilegal, se va a entender con el fiscal. El que no haga nada ilegal, pero no trabaje bien, no hace nada ilegal, pero no hace un buen trabajo, va a ser destituido. El que no hace nada ilegal, ni tampoco nada malo para la cartera, no va a ser destituido. Su periodo va a terminar el 30 de mayo. Para poder ser elegido de nuevo en el mismo cargo en el que estaba en el gobierno actual, o sea, en el que estaba en el gobierno anterior, cuando inicia el gobierno nuevo, hay que sobresalir.